Hola a todos y bienvenidos a esta nueva lección. Hoy estaremos viendo lo que es la English Structured. Hoy aprenderemos la estructura inglesa y cómo se forman oraciones en inglés. Para esto, analizaremos la siguiente imagen. Como puedes observar, tenemos un proceso donde ingresan inputs y nos devuelve un output. En este caso, los inputs vendrían a ser los verbos, los pronombres, se ejecuta la función que viene a ser las reglas gramaticales y nos devuelve una oración. Así de sencillo. Pero analicemos un poco más con una función. Acabo de crear una función estructura que recibe tres parámetros. Recibe el subject, recibe el verb y recibe mi OC, también conocido como object complement, objeto complemento, o también como extra information o información extra. Entonces, necesita tres parámetros. Pero vamos a ver qué significa cada uno. ¿Qué es un subject? ¿Es la persona, animal o cosa que realiza una acción? ¿Qué es el verb o verbo? ¿Es la acción? ¿Y qué es el object complement? ¿Es el objeto complemento? También conocido como información extra. Nada más. Aquí le estoy mandando tres parámetros. ¿Ok? I, play y soccer. Por lo tanto, cuando haga mi console log, me devuelve I play soccer, así de simple, he creado una oración en inglés. I play soccer, yo juego fútbol. Analicemos un poco más. Veamos en esta función. Acabo de declarar una función que se llama estructura, que recibe tres parámetros. Recibe el subject, el verb, el object complement. Pero en esta oportunidad, he puesto que si no me envían el objeto complemento, que lo deje en blanco. Entonces, yo estoy mandando dos parámetros. El parámetro subject y el parámetro verb, que sería I understand. ¿Qué me devuelve? I understand. Nada más. ¿Qué entendemos luego de haber analizado estas dos funciones? Que la estructura inglesa necesita tres parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? El subject, el verb y el object complement, objeto complemento o extra información. Necesita tres parámetros. Si no, no se entendería. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si no le mando el objeto complemento? No pasa nada. Es el único parámetro que no requiere ser enviado. Pero los que sí requieren ser enviados son el subject y el verb. ¿Sencillo? Claro que sí. Entonces, repito una vez más. Para poder crear una oración en inglés, necesito tres parámetros, pero el parámetro oc, objeto complemento, es opcional. Lo que sí o sí necesito es mi subject y mi verb para que se ejecute la función o para obtener una oración. Eso sería todo por ahora. Te voy a dejar muchos ejemplos para que puedas practicar. Bye bye. See you in our next lesson. 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 See you in our next lesson.